muy buenos días mis amigos y amigas cómo están ya ven yo ya aquí voy llegando ahorita al trabajito tempranito listo para empezar este día súper suave súper emocionante saben por qué porque hoy nos toca ya nuestro descuento de empleados aquí en ross así que ando bien feliz porque es cuando me doy vuelo y es cuando salemos todos a comprar lo que ocupamos y ya ven que siempre es divertido para nosotros las mujeres nos encanta ir a comprar cosas a mí me emociona ir a comprar todo el tiempo bueno ya que me estacioné me gusta ir a gastar no andar a malgastando mi dinero pero sí me gusta ir a comprar cosas que ocupo y hoy es ese día hoy es el día que nos da nuestro descuentito así que lo estoy esperando ya porque quiero comprar bastantes cositas yo como bastantes cositas la chiclecito ocupa ropa yo ocupo ropa a los niños parece que mi niño de 15 años también ocupa ropa el más grandecito ya se compra sus propias cosas pero cosas para la casa hay muchas cosas que se ocupan ya ven que ya todo el tiempo está en necesidad de cosas hay ya me voy porque ya es hora de trabajar bueno los miro al ratito y nada más quería prender la cámara poquito para saludarlos y decirles que me acuerdo de ustedes y que me divertí tanto anoche con las pláticas que nos echamos bueno al ratito los miro amigos buenas tardes ya salí del trabajo me vine corriendo bueno no corriendo maneje bien recio no se crean me vine a la casa y ya estoy aquí con mi ya voy con mi equipo de compradores miren esa niña va a ir a comprarse cosas para ella mi niñito también ya está listo para irse de compras para la escuela y acaba mi otro bebé grandote diles al amor hola los dos ya estamos listos para ir ahorita vamos a ir a la tienda prender aire a la tienda donde trabajo yo primero que es a la que más o menos sabemos dónde están las cositas les nos sentemos más a gusto pues ya en esta tienda así que vamos a ir hasta primero y yo creo que vamos a ir a otras dos así que les grabó un poquito y luego al rato les enseño que fue lo que compré mi bebé me recordó que no le dije a ella que los saludara salúdanos amor la chiquiadita listos para gastar dinero no no listos para gastar no se crean listos para trabajar voy a poner a todos a trabajar si quieren que les compre algo pues mis amigos y amigas ayer ya no les termine el vídeo porque anduvimos de una tienda para otra de aquí para allá anduvimos por todas partes acuérdense que cuando nos dan este descuento anda uno busque busque todo lo que ocupa y hay veces que no lo encuentro en una tienda así que se va a la otra pero me dio una divertida amigas es cuando como les digo me doy vuelo a comprar cosas que ocupo no gasto de más eso sí pero si compro todo lo que ocupo mira les voy a enseñar unas cuantas de las cositas que agarre primero un tapetito para el baño bien acolchonadito por 5.99 y acuérdense que todos los precios que les voy a enseñar como yo soy empleada de ross me dan 40% de descuento en cada artículo que compro no le hace que el precio ya esté rebajado luego compramos unos chores para mi hijo acuérdense que me lleve todo mi equipo a comprar cosas estos estaban a 7.99 con descuento también 40% de descuento no voy separando todo sirve de que así que le doy a cada quien su puñito que se los lleve compré estos overall chorecitos para la chiclecito miren muy bonitos los chorecitos por 12.99 cuestan qué marcas son a ver vayanla ya está con su gritar en el cuarto ella marca Soho blue se llama pero miren qué curiositos qué bonitos se me hicieron bien diferentes están trayendo muchos overalls ahorita para para toda la familia ah los calzones calzones para mi esposo ya se los enseñe ni modo ya les enseñe los calzones de mi esposo así que ni modo dice para los que tengan esposos que les guste este tipo de calzoncillo así de piernita larga él me dice que estos son los mejores que he encontrado por son dos pares por 8 hay 9.99 así que sale a 5 el calzoncillo pero dice que son los mejores más cómodos que puede que puedo ha podido encontrar pues la marca esta puma a ver ni modo me va a decir que traes porque les andan enseñando eso otros chores para mi hijo por 7.99 mi hijo de 15 años esta vez batalló para encontrar cosas porque dice que que está muy muy batida todo que hay muchas como quien dice no hay mucha mercancía ahorita pero yo yo sí encuentro yo no entiendo a él que es lo que anda buscando esta la compró mi hijo de el grandote el que trabaja ahí es una fuentecita para tener en su cuarto para poder estar escuchando el ruidito del agua que corre acuérdense que yo les hice un vídeo de de eso también donde está un arroyito con agua corriendo como escuchado dejen prender la luz de aquí para que a lo mejor se va a usar un poquito más como he escuchado este vídeo en las noches me relaja tanto estar escuchando agüita corriendo así que cuando mi hijo me dijo de esto dijo como ves ama por 8.99 dijo me la llevo le digo llévatela te va a relajar bien a gusto así que fue buena idea de él yo pienso pues voy poniendo todo voy separando de cada quien sus cosas esta camiseta miren marca 88 parece que dice para mi hijo el de 15 años 1099 y como les digo todo va con un descuento arriba de eso de 40% así que me conviene ahorita comprarles ropa todo allá es para la mamá la mamá irene miren qué belleza de zapatos estos 10 yo he mirado 10 así zapatos de estos exactamente carísimos en otras tiendas así que claro me los tuve que agarrar estos estaban por 24 99 así que me salieron bien baratitos para para que sean días y saben que el material es ese material que se limpia bien fácil no es tela porque me gustan también los que son de telita pero como que siento que se ensucian y no los puede uno lavar y limpiar bien y esto sí nada más agarra uno cualquier cosita y los talla y se vuelven a limpiar pero miren qué belleza de zapatos esos son de la mamá camiseta para la chiclecito miren me encanta la raza para comprarles camisetas porque están tan baratas y acuérdense que los niños echan a perder la ropa súper rápido este está por 5 99 porque me está temblando la mano así que le encantan los unicornios a ella y por eso no me pesa comprar la ropita y todavía más descontada pues le agarré unos tenisitos también a ella negros marca náutica miren tienen rosadito adentro estos están por 19.99 pero miren qué hermosos estos le van a todo así que por eso se los agarré y luego le agarré otro par de tenisitos a esta nena estos son sketchers acuérdense que les he dicho que los sketchers son súper confortables son los mejores zapatos que se puede encontrar uno para caminar para las que trabajamos háganme caso cómprense 22.99 estos costaban así que para los que trabajamos caminando mucho en nuestros trabajos sketchers no hay como sketchers para para caminar miren estos también para la mamá irene y claro tienen que ser sketchers como les digo me encanta aunque mis hijos me dicen que es la marca para las personas ya mayores no me importa yo ya estoy mayor de todas maneras así que estos 34.99 costaban pero con el descuento pues mucho más barato miren qué bonitos y como dije también esto le van a todo calcetines adidas marca adidas para mi niño de 15 años parece por 9.99 le encantan estos calcetines largos y les duran porque son muy de muy buena calidad si este es el tiquete de los guarachitos para la chiclecito les digo que aprovecho estos descuentos por 12.99 para comprarles todo lo que ocupan mis hijos así que por eso les he aguantado tanto en Ross porque con estos mega descuentos bien no cuando quiere traer me voy a echar un poquito eh cuando quiere traer uno a su familia con buena ropita ayuda muchísimo ese 40% estos están empezando a traer muchos rastrillos cepillos de dientes y cositas de Ross que antes yo no había mirado ahí pero estos me salieron como en 2.99 por 6 rastrillos y son de como de 3 navajas así que es muy buena compra esto también este no tenía el precio así que yo tuve que irles a buscar unos ahí y me los dieron por 2.99 a ver miren esta camiseta Didas me encantó me encantó el color para la chiclecito también esta estaba en 7.99 unas chanclitas que también no sé para qué las compré pero van a se las voy a regalar a alguien son tamaño 5 son Tommy Hill figures y estas me salieron en 49 centavos también andando ahí buscándome chanclitas para mí me encontré estas y dije pues ninguna de aquí calzamos 5 pero a alguien a alguien se las voy a regalar aquí están otras chanclitas estas son marca Bocom y estas también estaban por 49 centavos estas si me quedan a mí porque son marca 6 yo calzo 6 y medio 7 así que tal vez estas si me si me las voy a poner si no pues también las regalo por ahí a alguien muchos calcetines porque a todos nos pasa que perdemos los muy calcetines yo no entiendo qué les pasa y estos son para hacer como con tenis así bajitos o cosas así para que no les suben uno el piecito esos son marca Daisy Fuentes por 5.99 y vienen 1 2 3 4 5 6 parecitos de calcetines estas camisetas para la casa yo no entiendo yo cómo les hago yo se las camisetas pero ocupo mucha camiseta de casa porque las mancho por andar limpiando o las echo a perder fácilmente así que camisetas así que no me importa que tengan logos ni nada de eso esto dice vibras del desierto sin manguita porque ya va a empezar la calor aquí por 8.99 y estas nada más son aquí para andar cómoda en la casa es de tela súper blandita aquí está otra camiseta para la casa también para dormir en ella lo que sea con aliens extraterrestres por 7.99 miren también dice los humanos no son reales así que estas les digo es un buen lugar para ir a comprarse cositas estos mis amigos los compré nada más porque miren costaban 49 centavos y los compré no sé para quién alguien se va a llevar estos zapatitos gratis pero no sé si alguno de mis sobrinitos calzará de este tamaño que es el número 11 pero pues alguien se los voy a regalar a alguien nada más los compré porque estaban súper baratos y la vez pasada alguien me dijo hay tienen muchos sobrinos porque no les agarras a ellos pero es que es difícil el saber que les va a gustar y que no les va a gustar pero esta vez dije los voy a agarrar 49 centavos no es nada más 40 por ciento de descuento regalados casi me pagan por llevármelos a mi esposo me encantan estos dulces por 2.99 les digo comida mientras esté tapada está está seguro comprarlo está bien sellada así que no nadie la ha tentado aquí va otro miren maquillaje este es el maquillaje que les digo que ya empezaron a poner en cajita que están selladas nadie las puede abrir nadie las puede agarrar así que este maquillaje es de smashbox y me encantó el color está muy bonito este salió por 8.99 así que como les dije en el vídeo pasado donde todos no les gustó lo que dije que yo no compraba ciertas cosas pero estos están tapados estos si los compro miren qué bonito el color creo que me va a ir muy bien así que nunca he comprado esa marca a ver si me gusta miren camisetas para el trabajo porque yo como como les digo también pienso que en el trabajo las agujero en la panza y las he hecho a poner súper rápido así que cualquier camiseta así sencillita ligerita que pueda usar 8.99 por esta y de ese forever rose la marca miren así sueltecita para andar cómoda no andar apretada esta cosa para 9.99 dice miren la reetiquetaron estas no cuestan 9.99 yo las he mirado más baratas no me fijé en eso que decía 9.99 las he mirado por 7.99 así que a lo mejor voy y agarro una de las que esté por 7.99 y regreso esta porque esta la reetiquetó alguien y están más baratas que esto pero miren de todas maneras si fuera por 9.99 de todas maneras es buen precio pero tiene para meter cadenas y pensé que estaba descompuesto el cierre para meter aretitos todo eso que no se le vaya a uno a maltratar sus joyitas así que esta tal vez la regreso y la agarro a precio que yo sé que son de 7.99 chocolates les recomiendo estos chocolates estos están por 4.99 más el descuento del 40% son lo más rico del mundo estos chocolates somos adictos todos en esta casa de ellos lentes para mi esposo no sé si tienen marca no sé qué marca serán dice Union Bay por 6.99 los lentes lentes en Ross hay muchísisimos y súper baratísimos miren ahora les voy a enseñar esto esta es una mega compra una compra de esas que dice uno que desatisfecha no me importa las horas que me haya aventado en Ross buscando con esta compra valió la pena todo el rato que anduve ahí y por estas compras es por lo que les digo vayan a Ross llévense su dinerito contado no gasten de más porque andando ahí es súper fácil de gastarse todo el dinero así que lleven su dinerito búsquenla si no encuentran nada bueno no compren nada si no tienen nada que ir a comprar en especial o específico pues miren quieren ver miren qué preciosura una bolsita Kate Spade se puede hacer crossbody tiene su correa para hacerse crossbody viene con un llaverito y adentro adentro tiene un papelito ah esto es lo que yo creo que el otro día me estaba pidiendo una suscriptora que si las marcas yes venían con su certificado parece que me preguntó a lo mejor esto es lo que ella andaba diciendo pero la Kate Spade si lo trae las yes nunca les he revisado tendré que revisar el día que yo vaya a la tienda otra vez pero miren es una bolsita con otra bolsita aquí y es todo tiene su cierrecito para cerrarse aquí pero miren qué preciosa ya se va mi niño boxeador al gimnasio pero miren qué preciosura quieren ver ahora el precio dónde lo dejé acá está colgado el precio miren nada más se van a quedar con el ojo cuadrado cuando se los enseñe $12.99 de $119 que costaba en Ross originalmente el precio bajó a $12.99 así que esta compra es lo que hizo mi mes de compras a Ross esta compra miren qué bonita de $119 dólares a $12.99 más mi descuento como que les digo casi me pagan porque me lo lleve de la tienda así que costé a trabajar en Ross unas cuantas horitas a la semana para poder aprovechar este descuento que nos dan miren aquí está otra camiseta que es también para el trabajo para andar aquí en la casa como les digo súper baratita porque yo sé que en unas cuantas puestas me la voy a acabar o les voy a hacer agujeritos $5.99 por esta y qué marca es no es marca conocida es nomás Love Charm parece que dice pero sueltecita también esta también igual para el trabajo o para andar aquí en la casa por $8.99 esta y esta es marca Collection dice no es marca conocida pero también como les digo si van a usarlas nada más así para andar en la casa por $8.99 no es no es gran cosa pantaloncitos para el chiclecito súper blanditos también como les digo comodidad comodidad $7.99 por los dos parecitos y estas son marca Shoshu me gusta lo floreadito y luego uno con estrellitas a ver como les digo cepillos dentales marca Oral-B Oral-B por son cuatro cepillos por $3.49 compre de todo de todo de todo un poquito de todo otra camiseta para andar en la casa para mi estas no las puedo usar para el trabajo porque tienen figuritas o tienen algo escrito o lo que sea por $7.99 esta pero para andar aquí en la casa si miren cómodo 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 la chicle una amarillita con una mariposita preciosa en el centro por $6.99 esta muy bonita como miren agarro mucho sin manga porque ya va a empezar la calor en estos días camisetas para la chiclecita otra vez esta es marca Dream Girl miren una floreadita rosita y otra con unicornios que esto es lo que le encanta a ella por $7.99 por dos camisetas muy bonitas muy bonitas ya ven en vez de andar comprando ropa por ahí donde esta super cara para los niños mejor ir a Ross donde sabe uno que esta barata y no le va a pesar uno cuando la echen a perder unos chores para uno de mis hijos y estos si son son marcadidas miren los chorecitos y estos salieron en $16.99 más el 40% de descuento así que estos son un poquito más caros por la marca tenemos ¿quieres decirla sola? sí sí súbete hola súbete muy chiquita hola hola el más grandecito se la compró tiene el logo de Sao Benzine aquí atrás esta salió en $39.99 más el 40% de descuento y esta original costaba $89.50 o por $39.99 por la marca si está bien está a buen precio a ver espero no se haga muy largo el video una camiseta de pandas que le encantó a mi princesita preciosa perfecta para el el spring lo que va a llegar ahorita la primavera por $5.99 miren que bonita me encantó el color y otra camiseta como pueden ver unicornios otra vez esta niña y sus unicornios por $4.99 miren que preciosa hasta brilla dice ella ya hermosa otra blusita para la mamá ya está $5.99 como les digo súper baratita nada más para el trabajo algo ligerito otra para la mamá para el trabajo por $8.99 miren mi color favorito que me encanta este color otra para el trabajo yo nada más fui y compré pura ropa para el trabajo porque la verdad todo el tiempo me la paso ahí para Parallel Sky esta parece que dice $8.99 también muy bonito el color me encantó una camiseta para mi hijo aeroposto por $7.99 este es para mi chiquillo de 15 años él se la se la agarró como les digo dice que batalló mucho para encontrar ropa esta vez pero pues si se agarró algunas cositas chorecitos y eso pantaloncitos para dormir para mi miren para andar aquí en la casa por $7.99 también la marca no es conocida dice French Laundry o algo así baratitos baratitos nada más para relajarse uno esta es una camiseta también para aquí para la casa marca Under Armour para mi esta estaba $12.99 pero ya está rebajada a $8.99 y como les digo cuando uno trabaja en Roth no le hace que esté rebajado de esos $8.49 me dan el 40% de descuento así que bien cómoda para andar aquí en la casita otros pantaloncitos para la casa uno con pantalón de ejercicio y nunca y nunca hago ejercicio no se burlen que yo sé que también ustedes marca RBX en México no se usa tanto esto ¿verdad? $10.99 que las mujeres anden vestidas con pantalón de hacer ejercicio y la verdad no hacemos ejercicio porque salí a México el dentista y el dentista me dijo algo de que traía mi ropa de hacer ejercicio y me carcajeé y yo le dije no ¿qué ejercicio voy a hacer? la verdad que nada más me lo pongo por comodidad y unos pantalones para el trabajo también de mezclilla bien cómodos por $14.99 nada más se estiran así que que están perfectos para el trabajo para todas las agachadas que se dan uno estas se llaman Sound Perfect pero miren muy bonitos y como les digo la ropa me encanta que aquí he comprado ropa en México y no me dura y aquí todo lo que he comprado en Ross si dura como les digo las camisetas las he hecho a perder súper rápido así que por eso ni para qué andar usando ropa buena ahí ni para qué andar usando ropa que esté bonita pues porque donde quiera se atora uno y se la echa a perder así que esas fueron mis compras creo que ya cabé de esta de ayer ahorita en un ratito me vuelvo a ir voy a ir a comprar otras cositas más que me hicieron falta y pues ya mañana les enseño todo lo que compré espero les haya gustado esta mega compra que no estuvo ni tan mega estuvo más o menos otras veces he comprado mucho más que esto pero ahorita no me voy a aventar a comprar tanto porque traemos otros proyectitos acuérdense que les he dicho desde meses atrás que queremos pintar la casa así que andamos en eso y quiero primero hacer otras cositas aquí en la casa antes de ponerme a gastar tanto en este 40% que al cabo que la verdad en cuatro meses otra vez vuelve creo que ya chiclecito con eso que tiene y lo que tiene allá en su cuarto de ropa ya es suficiente para que pase el invierno y luego les tiene que comprar una u otra medida más arriba porque ya como quien dice crecieron esta niña está crece y crece no para de crecer pues bueno mis amiguitos muchísimas gracias por venir a verme muchísimas gracias por estar conmigo espero les haya gustado este video ya y mañana les enseño lo que compré hoy que todavía me faltan comprar algunas cositas los quiero mucho gracias por estar aquí sigan yendo a la RAS pero acuérdense con su bienvenido contador los miro hasta la próxima adiós